Todos los equipos de béisbol, todos sus integrantes cuentan con una responsabilidad importante dentro de él, desde la gerencia, manager, coaches, hasta los fanáticos, incluso los jugadores, por supuesto. Por eso hoy, en este nuevo episodio del podcast de Detrás del Show, tenemos el honor de recibir a Michael, el popular Tibu, José Luis Ponyonaro. Bienvenido, hermano. Gracias, Ángel. Mira, Tibu, para empezar, ¿qué se siente volver nuevamente acá a la ciudad universitaria después de esa experiencia con tiburones? Bueno, gracias por la invitación. Nada, a seguir dando la alegría a la capital, que Dios me ha dado la oportunidad y la gerencia de los tiburones, que jamás pensé estar por aquí, por los lados de Caracas. Y me han recibido bien chévere, me ha ido bien, pues, me ha ido bien. Ese acento tuyo es muy particular, ¿de dónde viene José Luis Ponyonaro, de dónde creciste? No, de Barquisimeto, del estado Lara. Soy guaro, pues, como decirme. Nada de Maracucho, nada de que si de Guarena, de los San Antonio Alto, no, no, porque me han confundido mucho con Maracucho, que si soy un Maracucho, no, soy de Barquisimeto. Ok, ¿y cómo creciste? ¿En qué ambiente creciste? ¿Juguatán y vuelve pequeño? Sí, siempre jugué béisbol menor, este, por cuestión de los estudios, de, tú sabes cómo son la madre de uno, soy hijo único, y ella siempre quiso que yo estudiara, estudiara, y el béisbol, o el estudio, el béisbol, nunca tuve un apoyo como de padre, no, no lo tuve, este, tú sabes que para estar en béisbol menor siempre tiene que tener un apoyo de un representante. Sí, claro, totalmente. Y no, yo no tuve esa oportunidad porque mi mamá era muy trabajadora, pues, este, ella es peluquera, comerciante, y, o me llevaba a mí a la práctica, o, o dejaba de trabajar, y esa oportunidad, poco a poco se fue desapareciendo el béisbol menor, sí me puse a jugar softball, hacía mis representaciones, y nada, pues. ¿Y cómo llega José Luis Colmenare al tema de las mascotas, no, ese trabajo tan particular de ser mascota de una organización? Bueno, este es un cuento muy largo, Ángel, recuerdo que yo trabajaba con una empresa, ¿no?, que tenía una mascota, no sé si puedo nombrar la empresa, con Péxico, yo trabajaba con ellos, y ellos tienen sus mascotas, que sí, el Chito, el Pepito, el de Chistri, y recuerdo que la bebida Péxico, ellos como que son aliados, necesitaban que le manejara un guarito, que era el guarito de la mascota de Cardenales, ok, porque en ese entonces lo manejaba un maracucho que se llamaba Gustavo Hernando, hoy en día está, él está en Chile, ok, hasta lo último que yo sé, y, esta persona no estaba aquí, un supervisor de, de Cardenales, él vende, él trabaja con ellos, me dice a mí, José, ¿quiere ponerte la mascota del guarito? Para que haga unas paradas, una serie de paradas, ¿sabes?, a varios clientes, y, merga, me atreví a ponerme esa broma y creo que no lo hice mal, porque mira donde estoy ya después de 14 años. Claro, ajá, pero empezaste con eso, luego tengo entendido que comenzaste ya como tal en la Liga Venezolana de Béisbol, con los Cardenales de Lara, sí, entonces das ese salto gracias a que estuviste como guarito con PepsiCo, sí, sí, gracias, o sea, este, ellos me llaman para que yo maneje una mascota, ok, sin experiencia de nada, sin experiencia de nada, simplemente me lo puse y bailaba en los establecimientos, ok, entregó el muñeco y yo entregué, como a los meses me vuelven a llamar, y así vamos, ¿qué es lo que pasa?, que el guarito es un muñeco que está tan alto allá en Barquisimeto, que se maneja no nada más en el estadio, sino en los 15 años, matrimonio, fiesta infantil, después de soltero, y él era maracucho, él es maracucho, y él se tenía que ir cuando no había temporada, y esos muñecos, los fanáticos, el público, pedían el guarito, y entonces no había quien se lo pusiera, por ahí empieza José Luis, el guarito B, el guarito ayudante, el guarito este y lo otro, cuando me lo acuerdo ya yo era un guarito B, por decirte algo, el ayudante, ya tenía como 4 o 5 años en eso, Gustavo se decide irse para Chile, él no regresa, el cardenal le necesita una mascota oficial, ahí pasó ya sé, un guarito A, por decirte, el original, el oficial, el... Claro, el auténtico, pues, imagínate tú, ok, y cuando tú llegas a ser, cuando pasas a ser el guarito ya de los cardenales de Lara, este, me intriga un poco el tema de que ellos te dicen a ti, mira, el guarito se comporta de tal manera en el estadio, o eres tú quien diseña el personaje como tal. No, tú sabes que ese fue un paso muy difícil, ahí llega un momento de que tuve a punto de tirar la toalla, el guarito, Gustavo lo deja tan alto, tan alto, que yo tenía que dejarlo ahí, porque si yo bajaba un poquito el nivel de esa mascota, el público del cardenal es muy exigente, demasiado exigente, desde el animador, el público, gerencia, y yo tuve que meterme en concurso de baile, o sea, yo tuve que meterme a poner a bailar en curso. ¿En serio? Claro, yo tuve que practicar, yo me ponía en mi traje, y yo tenía que correr por el estadio, yo tenía que saltar silla, tenía que hacer todo eso, porque yo veía a Gustavo, y el carajo de pana que la mueve, pues. Claro. Y yo decía, si bajaba el muñeco, ¿de dónde estás? Van a venir las críticas, van a venir a los buchos, y sin embargo vinieron, siempre va a venir, siempre este no es, este no es el guarito, este no es, este no es el guarito, y yo aquí, este no es, este no es, este no es, y tú sabes, tú cuando te quita la mano, que te sientas, Dios mío, lo estoy haciendo mal, me está yendo mal, qué es lo que pasa, y nada, nunca decaí, siempre mi familia fue el apoyo. Papá, dele, 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 tú no te ves, tú estás adentro del muñeco, tú no te ves cómo estás haciendo, y tampoco tienes un espejo para verte. Dele, 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 y aquí voy, siguiendo dando. Y la solución en ese momento fue, digamos, que la gente comenzara a ver al guarito que tú eras, o sea, tu esencia como tal, y no precisamente al guarito que dejó la otra persona, ¿no? Te voy a ser sincero, yo me quité ese chic de la gente, del público, porque yo veía niños riéndose, veía adultos disfrutando de mí, veía pana, verga, pana, lo hiciste bien, cómo tú, hace como tú, y yo digo, pero bueno, si hay crítica por aquí y por otro lado, voy a ser yo, claro. Voy a dejarme de eso, si le gusta o no le gusta, esto es lo que hay. Nadie sabe el esfuerzo que uno está dentro de un traje, no es fácil, y yo lo que trato es darle alegría, y voy a innovar, voy a improvisar, y nada, para adelante. Y veía la gente riéndose, foto aquí, foto para allá, y vamos a meterle. Y poco a poco el animador, que es Gregorio Valle, que es gran amigo mío, de él aprendió mucho, muchos consejos, sin ir tan lejos hasta ayer, me dio otro regaño, estando aquí, sí, tiene razón, tonterías, tic, son experiencias, creo que tienen un cardenal desde el 90 a 91, imagínate que tú estás en más de 30 años. Sí, 31 años. Bueno, entonces, nada, uno siempre va aprendiendo de cada persona, y aquí estoy. Sales de los cardenales, Lara, ¿cuánto tiempo duraste con cardenales? Exactamente, yo creo que duré como 8, 10 años, no sé exactamente, por los años tengo que irme, porque fui un B, y después pasé al A. Claro, bueno, pero eso cuenta, eso cuenta. Bueno. Y sales de cardenales, Lara, y llegas directo a Tiburones de la Guaira. Sí. ¿Y cómo fue ese enlace? O sea, ¿cómo lograste conectar de un equipo a otro? Bueno, yo vengo, yo vengo con, yo voy a ser una mascota en Oriente, Puerto de la Cruz. Ok. Creo que la final era Caribe Magallanes. Yo manejo una mascota ahí, una ardilla de una empresa, era una final, esa empresa tenía alianza con ellos, y yo voy a hacer mi show allá, por la empresa, me paga y todo eso, una contratación, una gira. Ahí yo conozco a César Collin. Ok. Y él empieza a hablar conmigo, él me dice que estamos pendientes, creo que intercambiamos números, no recuerdo bien, yo creo que así fue. O no, él nunca me pidió números, sino él me llamó de sorpresa, me dice, soy César Collin, José Luis, necesito hablar contigo, necesito ser una mascota, la mascota que yo necesito ser es una guacamaya. Yo hablo con él de que hay que diseñarlo, de que todo eso es más o menos como lo quiere, y con el tiempo voy, a raíz de haciendo esa mascota, me doy cuenta que César es una persona muy exigente. Ok. Es excelente persona, hasta ahora no tengo queja de él, si hemos, si hemos, este, tenido nuestras indiferencias. Claro, pero como todo. Como todo, pero me doy cuenta que hoy en día es una persona que, por eso es que él es tremendo gerente, porque es muy exigente, muy estricto. Ok. Y empezamos a ser la mascota, yo le digo, César tiene que darme el diseño de esa mascota, como tú la quieres, como tú la quieras, me hizo cambiar, me acuerdo yo, como 200 veces. Hasta que al final, yo quiero esto. Y él me mandó una foto de un peluche, si hermano recuerdo. Ok. Un peluchito de una guacamaya y ahí arrancamos. La mascota, cuando él me da el diseño, yo la moldo a mi manera, porque yo la voy a personificar. Claro. Y hasta el sol de hoy, bueno, está por ahí el famoso Michael. O sea, que tú empezaste con el tema, gerenciándote por César Collins, con Michael. Sí. No directamente contigo, sino con Michael. No, Michael. Ok, ¿estás desde la primera edición con los senadores? No, de la segunda. Desde la segunda. Ok, y luego pasas a Tiburones. Por ahí en Senadores es donde empieza la conversación de nosotros, pero todo era juego. Cardenales, Barquisimeto, Mejenta y todo. Todo, claro. No sé, hay un tema que no puedo hablar ahorita. No, no, tranquilo, tranquilo. Eso me imagino que es difícil, más que todo porque tú eres de allá, ¿no? Entonces, claro, tanta cercanía con el público, el fanático guaro. Y, bueno, tener que representar a una mascota de la capital debe ser algo bastante complicado, ¿no? Pero ya pasando al tema de Tibur como tal, esa experiencia, ¿no? Llegar a una final, estar representando a la mascota del equipo con un estadio repleto que teníamos mucho tiempo sin ver el universitario, full de gente. Y, bueno, ya casi que hasta parkour haces ahí en las gradas, te tiras para allá, te tiras para acá, los niños te siguen. De hecho, tengo un sobrino que quería una foto contigo en la final, pero era tanta la gente que, ¿sabes? Se hizo imposible. Es muy común que la gente te busque para pedirte fotos y eso. Bueno, Ángel, para terminar, de que tu podcast sea completo, pues, tu entrevista. O sea, César habla conmigo de que cómo estoy con Cardenal y todas esas cosas. Y nada, no lo pensé dos veces por la oportunidad que me estaba dando. Claro. Vienen conversaciones y no lo pensé dos veces, hablo con mi familia, todo es bajo qué opinan, qué opinan, qué opinan. Y ellos me apoyaron. Y ahí me voy para Tiburones. No te miento, te confieso que comparándolo con el primer año del Guarito y el primer año de Tiburones, el primer año de Tibú creció muy... O sea, todavía estoy sorprendido de esta gente. Esta gente, los fanáticos de los Tiburones, de verdad que es una vaina loca. Pues, no sé, este equipo está perdiendo 10 a 0 y la alegría es impresionante. O sea, como si no fuera pasado nada. Hacen una carrera y está perdiendo 10 a 1 y eso lo celebran. Este público de Tiburones, de la Guaira, es una alegría enorme, a diferencia de que el del Cardenal es de pasión. No te digo, es muy regionalista, son muy ellos, ¿entiendes? Y cuando el equipo está perdiendo, o sea, es la bucha y la pierde y vaina y critican. Pero la Guaira no se ve esa vaina. La Guaira, si esa samba está sonando, está la Guaira perdiendo 40 a 0 y esa samba sonando todavía. Y, bueno, esas son las diferencias entre ellos dos. Pero yo tengo mucho que agradecerle a los fanáticos de Cardenales, del público larense. De verdad, yo estoy aquí, es por ellos. No es un secreto. Ellos saben que yo estoy aquí dando la alegría, que ellos lo vivieron, lo han compartido. Hay nuevas generaciones. Ellos quisieran verme, dirán los padres, concha, les quisiéramos ver a José otra vez aquí por estos lares. Pero no, vamos a ver, si Dios me da salud. Van a venir muñecos, hay proyectos que existen, que van a ver en Barquisimeto. Y con tiburones, bueno, las puertas abiertas a mí. O sea, muy agradecido. De verdad que sí, esta gente me quiere mucho con respecto a la foto. Ángel, es un poquito difícil. Muchas personas no lo van a entender. Si hubiera crítica, incluso desde mi jefe, de los jefes, eso se tocó este año. Que porque yo no doy fotos. ¿Qué es lo que pasa? Está adentro de esa mascota, nueve y ni cuatro horas, uno está cansado. Y cuando tú subes al público, esa pera por la cabeza, la jala de cola, la tibur, la alegría. Yo los veo, a veces no los quisiera tener encima, pero cómo tú evitas eso, todas esas cosas. Llega un momento que 20.000 personas, subo esa mascota, no es difícil. Claro, colapsa. Tenía miedo, tenía un pavor. Agarrar eso. Pero sí, se intenta. Hay planes, hay planes de, parece que el año este, si Dios quiere, voy a recibirlo desde la entrada. Voy a ver si voy a estar una hora antes del juego y me tomo una foto con ellos. Porque siempre hay los representantes, yo los entiendo. Ese, este, el tibur, no sé qué hizo tomar fotos con mi hijo. Ese es su hijo, capa y espada, va a defenderlo. Pero yo lo que le pido es un poquito de comprensión, que me comprenda, que me entienda. Que el que está dentro de eso es un ser humano, que tiene que ser un show bajo el sol, la presión, todo eso. Y que también existe un trabajo previo, ¿no? Antes del juego, supongo que tú te sientas con Atilano o con la gente que está involucrada y mira, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí. Que siempre está la presión, el hecho de, eso no es, sí, hay cosas que son improvisadas, pero siempre hay una pauta que seguir. Y hay patrocinadores y está Francesca y mira, tibur, vamos a hacer esto, tibur, nos toca bailar, tibur, nos toca repartir. Y eso viene de arriba y eso es una pauta a seguir. O sea, eso no es, todo eso es organizado. Hay una oficina de mercadeo y hay que hacer las cosas bien. Después cuando yo tengo mi espacio, que me ven por el tributo, a veces yo he estado por allá por los lichers y tibur, vente, ¿qué haces tú por allá? ¿Qué tenemos que hacer? Y yo corriendo y mamado. Ya cuando llego aquí no me da chance de nada. O sea, son cositas, pues. Y llega un punto, tibur, en el que te sientes, digamos, como mencioné al principio del podcast, te sientes parte del equipo, o sea, de las victorias y de las derrotas del equipo, de ese sentimiento en conjunto que existe, esa vibra, cuando se está jugando. Bueno, te voy a confesar, este es mi primer año con los tiburones. Y sí, uno se siente extraño, uno se siente como que es nuevo. A pesar de que por mi trayectoria me aprecian, me admiran, me pegan igual. Así yo no lo conozco, me dan mi patada, mi golpe, mi vaina, mejor. Porque prácticamente uno es como un juguete para ellos. Claro, los cardenales me daban duro, 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 me acuerdo yo. Pero era por la confianza. Claro, claro. Tiburones, tengo algunos conocidos, pero los veía desde cardenales por ahí también. Y sí, claro, o sea, somos una familia, estoy unido con ellos. O sea, ¿qué dirán ellos? Mira, perro yuso, ven, te apóyanos a nosotros también, ya estás con nosotros. Vamos, hasta le hagan ahí. Claro, ya soy de los tiburones, soy parte, los tiburones, si quedan campeones a hacer el Caribe hoy es con ellos. Si voy a viajar, viajo con ellos. A veces me toca ayudar y todo, pero lo que pasa es que pones un muñeco y pararse al día siguiente a las 7, 8 de la mañana para ayudar. Quisiera ayudar a los clubes y todas esas cosas, pero es difícil. Porque en la noche tengo que ponerme otra vez el muñeco. Y que si tengo que viajar de visitante, cuando es visitante yo no me puedo poner la mascota o regla de las ligas. Solamente es un club. Entonces, el cansancio pega. Pero sí, ya yo soy de los tiburones, soy parte de ellos y me adapto. Nacé por mucho es de Danris. Danris. Ah, se me tiene loco. No, ese es, bueno, tu capitán, ¿no? Que sí, me puse el traje que yo hago aquí, que porque yo llego tarde, que este y lo otro. Pues, pero póntelo tú, pues. Y ya, y tú sabes que él tiene su carácter. Sí, sí, sí. Y entonces, coño, que tú tienes que salir, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué es esto y qué es lo otro? Ya va a empezar el juego. Ah, pues, su capitán. Danris Perotero, supervisor y gerente. Se involucra full con todo lo que tiene que ver con el equipo, ¿no? Sí, no, él me tiene aprecio, me tiene cariño, él me vive escribiendo. Y a veces nos regañamos y nos hablamos, pero todo bien, ¿no? Bueno, el equipito, este, los tiburones, hay muchos, son muchos jóvenes. Ok. Son muchos jóvenes y hay un talento ahí adentro de ese cujado. Impresionante, ¿no? Nos faltó un poquito para hacerle el amuleto completo de los tiburones, ¿no? Sí, y a eso iba, ¿no? Qué lástima que no llegaste quizás antes, cuando de repente la vibra era otra dentro de la organización, ¿no? Porque este año, yo que he tenido la oportunidad de seguir muy acerca de los tiburones, este año, hasta en las prácticas se veía algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, yo creo que eso viene, de hecho lo conversé con Danry aquí en el podcast también, eso viene de un proyecto que empezó muchísimo antes de la temporada, con Collins, con la gerencia, vinieron desde atrás y pudieron hacer lo que hicieron, que bueno, en mi caso, o sea, desde mi perspectiva, para mí no fue un fracaso, sino más bien un avance importante dentro de la organización. Tibur, ¿cómo haces cuando tienes esos días difíciles en los que quizás te llega el sentimiento de extrañar tu tierra, de extrañar a tu familia, y tener que salir a darle alegría a 20.000 personas a que han nacido universitaria? Ángel, no te miento, que siempre eso está ahí, pues, mi chamo, hablo con él todos los días, o sea, tengo una niña de 11 años, OVNI, que es la que está más apegada a mí. Ok. Pero hay otra cara en la moneda, ¿cuántos niños no vienen por primera vez a un estadio? Que tú no sabes de dónde vienen, o sea, no sé nómbrarte aquí de pueblo cercano, ¿no? Ok. De una hora, pero ponte Guarena, vamos a hablar de La Guayra, eso. Ok. Que quisieran ver a la mascota, y es primera vez que vienen, yo no sé si es primera vez. Tú, los 28, los 26, los 30 juegos de Hong Kong, tú tienes que dar el todo por el todo, porque tú no sabes si viene ese niño de tan lejos para que diga, papá, el tibur no salió hoy, papá, el tibur estuvo como aburrido hoy, papá. Entonces, si unos otros niños vieron esa alegría del tibur de darle el todo y está echando todos los cuentos, me imagino que le dirán a esos papá, llame para el estadio el domingo que quiero ver al tibur, y si voy a salir ese día aburrido. No, tú tienes que darlo todo por el todo, porque tú no sabes qué niño está viniendo por primera vez a un estadio y tú no sabes con qué sacrificio, porque venir para un estadio se gasta. Se gasta plata, claro. Se gasta. Bien sea de transporte, comida, o sea, todo se gasta. Y tengo experiencia cercana de que literalmente los niños dicen, llévame porque quiero ver al tibur, ¿sabes? Quiero ver a la mascota de los tiburones de la guaira, y eso sin duda que agrega mucho valor al equipo, a la liga y a todo lo que tenga que ver con el lujo. Te voy a contar algo de Cardenales en Barquisimeto. Ok. Llegó un momento que mucha gente iba a ver al guarito, claro, van al play a ver el juego, pero más que todo iban a ver al guarito. O sea, mucha gente pagaba entrada por ver esa mascota. Imagínate. En el Twitter yo leía barbaridades ahí, que sí, que no, que sí, que sí. Yo creo que sí. Yo creo que había gente que amaban al guarito, lo aman. No, y eso seguirá siendo así, ¿no? Yo me imagino, tres años, cuatro años, si Dios me da la oportunidad y la herencia, el tibur va a llegar a un momento que van a venir a ver a ese muñeco para ellos. Claro. Bueno, primeramente Dios así va a ser, claro que sí. Mira, José, una cosa que te iba a preguntar. Esa experiencia de la serie del Caribe que a mí me sorprendió, ¿no? Yo estaba y de repente veo que tú estás ahí de mascota y yo, bueno, pero, ¿cómo fue eso ahí? Eso fue, o sea, había un patrocinio, ¿no?, que decidí hacer, invitar a una mascota. Ok. Que es la gente de New Arrival. Ok. Y empiezo a hablar con César y se dio la oportunidad de que yo iba a ser la mascota de la serie. Y ya yo tenía mi día de contados para venir más a Barquisimeto y César me llama y me dice, mira, ve, te vas a tener que quedar una semana más porque creo que vas a ser la mascota. ¿En serio? Eso sí, bueno, fue una alegría, fue un orgullo. Claro, claro que sí. Para mí que me tomaran en cuenta para eso. No, no, me imagino que... Y la experiencia se vio ya, es mi, es mi segunda serie. ¿En serio? Sí, la primera fue campeón con Cardenales, fue en Puerto Rico. Ok. Y ahorita no fue ni con un equipo ni con el otro, sino como del país. Bueno, pero estuviste ahí, estuviste aquí en tu tierra y eso es muy importante, ¿no? Claro, mi peña sí, vi los muchachos y saludé a la mayoría, los conozco a todos. Y supongo que así como yo, mucha gente que te vio sin la cara de la mascota diría, mira el tibu, el que te conoce. Todavía me dicen guarito. ¿En serio? Todavía gente, jugadores de los tiburones, todavía me dicen guarito. Yo lo dejo tranquilo, es el aprecio, el cariño. Me conocen guarito, tibu, la Michael. Claro, claro. Los nuevos niños Michael, los viejos guaritos y la generación media, el tibu. El tibu, bueno, pero está bien porque es parte de ti, ¿no? Al final con lo que estábamos hablando, si tú logras personificar a la mascota y das tu esencia, eso es lo bonito, ¿no? Que la gente te reconozca por lo que tú haces realmente y por lo que tú aportas para ellos. De todos esos equipos en donde has estado, dime tu top 3 de peloteros que tú digas, mira, estos 3 son los que más me echan broma, pero también son los que más, sabes, han estado conmigo, los que más hablan conmigo. ¿De qué equipo? De cualquiera. Ahí, puede ser un ligadito ahí. Tengo muchas amistades. Es difícil porque si no, no sé si al nombrar uno los demás me dejan de hablar. No, bueno, pero ya saben, ya saben, él le está nombrando aquí lo que él recuerda en este momento. No, no, tengo muchos amigos, mira, de rumba, amigos de compartir, amigos de familia, amigos de esto. El que yo aprecio mucho es a Carlos, Carlos Rivero. Ok. Él está ahorita con Delfines. Sí. Estando yo con Cardenales, me apoyó demasiado. En Puerto Rico, también, él me metió en un pote, que llamamos pote, por ahí obtuve yo mi primer carro, mi primera moto, todas esas cosas. Sí, imagínate. Por eso es que él lo apreció mucho, pues, porque he estado ahí, me ha tomado en cuenta en eso. Claro. Otro, es que tengo muchas amistades. Ahorita, por ahora, no me llegué a los clubes, los clubes son muy amigos míos. No, 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 si me pongo a nombrarte. No, no, no te quiero meter en problema. No, no, no termino, no, no, es que no termino, tengo mucha amistad. Juniel, Juniel Kerecuto. Ok. Él con mi hija, clase aparte. Sí. Sí, vale. Este, está por ahí, tengo un amiguito mío de los que vienen creciendo, que está History Junior, está Cibrián, o sea, hay muchas amistades por ahí. Están unos, un grupito que era de joder siempre, que me tomaba en cuenta que estaba Cordero, Joma Cordero, Ángelo Palumbo, Jonathan Mendoza, Flores. Jackson. Jackson Flores. Bueno, tío, yo que tú nombraría a Dan Rivas, porque ese hombre ve esto aquí y no escucha a Dan Rivas que de tu nombre. Te voy a decir algo, te voy a decir algo porque no lo nombro. Joder, demasiado. Me tiene loco. No, él es uno de los que, mira, él es uno de los que me apoyó para llegar aquí a Turonete. Él fue uno de los que empujaba. Tú sabes, cuando uno tú ya vas, hablaba mucho con César, César hablaba con él, César Colin. Sí. Y aquí, para allá, para allá, para acá. Pero bueno, ¿qué estás pensándolo tú? Vente para acá, mío. Yo no te voy a morir y tal. Pum. Fue uno de los que me dejaron para acá. No, Dan Rivas lo conozco desde después de las redes. Empezamos nuestra amistad. No, no, ese es tremendo personaje. Ese es tremendo personaje. Mira, ¿y qué se viene ahorita para José Luis como tal? Ahorita estás con Michael acá en la Liga Mayor. ¿Qué proyectos tienes a futuro por ahí? No, nada, Ángel. Hay que siempre innovar, hay que siempre ser creativo, porque son muchos años que vienen por ahí. Creo yo que hay Michael para rato, hay tío para rato, por lo que yo veo a él, depende de la gerencia, como lo veo yo a ellos. Claro. Eso es un sorpresito, no se puede decir aquí. Sí hay, sí hay proyectos, sí hay. Sí van a ver mascotas con sus flows, y van a ver sus sketchs nuevos. Eso es poco a poco. Estamos empezando ahorita la Liga Mayor. Lo importante ahorita, nuestra meta y el objetivo es por el tri. Yo como personificador de mascota también añoro ese tri. Sí, por ahí César me habló de un viaje, vamos a ver, estamos en eso. No me puedo adelantar a los hechos, no puedo hablar de los proyectos más adelante, porque no sé cómo se vaya a ver. Claro, cómo se vayan a dar las cosas. Mira, y si pudieras darle o darles un mensaje a todos esos fanáticos, no solo de Tiburones, sino del béisbol venezolano, para que vengan a apoyar la Liga Mayor, yo soy uno de los que está tratando de promover lo más que se pueda la Liga Mayor. Bueno, nada, aprovechar este espacio para que tú puedas también invitarlos a ellos a que vengan a ver la Liga. ¿Por esta cámara o por esta cámara? La que tú quieras. Bueno, le confieso de que yo estoy adentro en la papa, como llamamos, que esta Liga para mí está creciendo. Siento que esta Liga llegó para quedarse. Hay nivel, ver un Gorky, ver un Calo, ver un Wilfredo Tobar, ver Néstor, ver a William Pérez, ver aquí a los muchachos. Coño, yo me sorprendí mucho de Valdez Pingo. Sí, no, ese es... Yo lo admiraba, o sea, yo todavía lo he admirado, lo veo un poquito gordito. Sí, no le dije, yo se lo dije todo el día. Está Junior, con Chalezon, pelotero que, Tartiaga, que juegan en la invernal, en la profesional. Entonces, lo estamos viendo ahora en la Liga Mayor. Yo los invito, de verdad que yo creo que no tienen nada que invitar ahorita a la invernal. Vas a disfrutar un juego y las entradas son gratis. Como decimos nosotros, criollitos los venezolanos, qué mantequilla, qué jamón. Entonces, vengan a apoyarnos, o cada quien apoya a su equipo, pero vengan. Vengan a apoyarle, está Senador, estamos nosotros aquí, y creo que está Cacique, que compartimos el mismo estadio. Eso yo pienso que en un futuro eso va a crecer, se va a expandir, es lo que yo veo poco a poco. Llegará después a Barquisimeto, hasta Maracaibo, después hasta Oriente, no lo sé, pero es lo que se ve. Una Liga que tenga ya, Ángel, seis, ocho años, ya está estabilizado, yo pienso que crece. Yo pienso, y van a venir más peloteros aquí, por ahora no sé si estamos en prueba, no lo sé. Pero imagínate esta Liga con un poco más de juego, dos meses y medio, a tres meses. Muchos peloteros que están en México van a venir a jugar aquí. Ellos van a preferir jugar en su tierra que van a querer irse en México. Es así, es así. Entonces, eso es poco a poco. La logística, todo eso es probando, no sé, innovando, también, y ya tenemos cambio de presidente, y la inauguración fue muy bonita. O sea, nunca, yo veo esta Liga, bien pues, bien, me gusta. Ya hay mascotas, creo que ya hay dos, tres mascotas más por ahí, para los niños. Eso quiere decir que estamos creciendo. Claro, eso es así. Y que, como me decía precisamente Valdespín ayer, en una entrevista que realicé con él, que le dije, ¿no?, que le podía decir a los fanáticos, y como él dice, hay muchos venezolanos que no tienen trabajo y están jugando en esta Liga. Y gracias a esta Liga, y gracias a Dios, y a la oportunidad que se le está dando acá en esta Liga en desarrollo, pues están pudiendo llevar comida a sus hogares, y eso es muy importante. Como me dijo uno de cenar un coa, no voy a decir el nombre. Marico, por lo menos facturamos dos meses más. Y eso es importante. Cuando muchos, en estos tiempos, hace tres años atrás, estos dos meses eran muertos, lo que llamamos muertos. Claro. Y los peloteros que no tenían su contratación en México o en Estados Unidos, ya con esta Liga, por lo menos algo es algo, ¿ves? Claro. Y que se preparan, se preparan para lo que se viene. No quisiera despedir este episodio sin antes darles las gracias y recordarles que este podcast y todos los episodios llegan gracias a la Casa de Apuestas BetSwing, donde creamos ganadores. Pueden ir a su página y registrarse con nuestro código SHOWMLB18. Agradecido contigo por tu tiempo, José Luis, por contarnos esas historias tan bonitas, ¿no? Desde cuando empezaste hasta lo que está pasando ahorita y lo que viene al futuro. Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad y espero que, bueno, como tú dices, haya Tibu y haya Michael para rato. Gracias a ti, Ángel, por la invitación. Gracias, hermano. Córtalo. Gracias. 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 Gracias.